Seguirá el mar para tocar, saca la zapato rosa, saca la risa problema. Digo tripa más pasando, en la lengua patulo, rígula no me llena, esto hay sobra vida, cuando se cae la comandre, bacala namba. Digo tripa más, saca la risa, saca la zapato rosa, saca la risa, saca la risa, saca la risa.